Buenos días, buenos días. El día de hoy les comparto un sonetillo al ambiente. Oh campo de mis amores, tu belleza es sin igual y tu color especial cuando te cubres de flores. Tierra regalo de Dios, que tanta dicha nos das. Tú no te cansas jamás, eres única, no hay dos. Sol que ilumina y calienta, la fruta que me alimenta, ¿cómo podré agradecer? Hoy mi alma está contenta y un canto eleva mi ser al mundo que puedo ver. Gracias. 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 Gracias.